Hola mis panas, mi ñaños, mis brothers, bienvenidos a este video nuevo de este canal. Bueno amigos, lo que hoy les traigo es inventando fotos de Bad Bunny. Y bueno, espero que les hagan video completo porque no tienen ningún desperdicio. Ya lo grabé aquí, grabando la intro de nuevo. Bueno, es que me está cortando el pelo. Me está cortando el pelo. Y bueno, me quedó un corte como que tenía antes. El conejo Bad Bunny. Bueno, por eso quise hacer este video. Espero lo apoyen, le den like. Chicos, chicas, todos los que vean el video. Espero lo vean y se suscriban mis panas. Y bueno, espero les guste y vamos a comenzar con el video. Yo aquí con mis gafas, mis panas. Espero que vean el video completo, se suscriban y recomiendo. Bueno amigos, ya me voy a personalizar. Aquí están mis gafas. Y bueno. Creo que son unas así. Vamos a ver si estas quedan. O quedan estas, ¿no? Son más chiquitas. Bueno, creo que quedan estas. Bueno, entonces las borro así un poco, un poco para arriba. Y bueno. Yo tengo una botella de agua. Estas creo que no quedan, ¿no? Creo que quedan mejores. Bueno, la primera foto va a ser así. El todo serio, ¿no? Como todo serio. Bueno amigos, esa es la primera foto. Vamos a ver cómo quedó. Bueno, aquí en esta parte le voy a dejar la original. Yo voy a poner la mía. Para ver cómo quedó. Espero la primera foto les haya gustado. Vamos con el siguiente. Entonces, ¿cuánto iremos a hacer? Pero bueno, vamos a intentar. Bueno amigos, la siguiente foto de él es parado. Bueno, vamos con la botella. Muchas gafas. Bueno. Vamos a hacer un poco más arriba de la cámara. Ahí. Y el de esas. Bueno amigos, esa es la otra foto. Bueno, no sé cómo haya quedado. Les voy a poner la foto original aquí. No sé si con la mía. Bueno. Esas son las dos primeras fotos. Vamos a ver qué otra foto podemos hacer. Y bueno. Si les está gustando el video. No se olviden. Dejar un like. Compartir. Y suscribirse. Para más videos amigos. Que yo les estaré respondiendo en los comentarios. Vamos a tratar de hacer algunas fotos. Bueno, hasta ahorita van dos. Y bueno. Vamos a ver cómo sigue avanzando el video. Y cómo lo hacemos, ¿no? Bueno amigos. La tercera foto. Ya sé cuál es. Y la verdad está muy bien. Bueno. Tengo que poner estas para atrás. Vamos a usar las gafas. Bueno. Esta va a ser la tercera foto. Y vamos a usar un girasol. Mis panas. Un girasol. Y bueno. A ver esta sí. Está como así, ¿no? Me está poniendo por un lado. Bueno amigos. No sé si les está gustando el video. Bueno. Aquí está la foto original. Y bueno. Mis panas. Yo creo que si les estoy poniendo la foto. Pero si les está gustando. No se olviden. Dejar un like. Y un comentario. Eso me ayuda a seguir subiendo más videos. Y bueno. Esta es la que yo hago mejor. Porque la verdad. Usé un girasol original. Y bueno. Así está él en la foto. Y bueno. Yo lo que estoy haciendo es. Replicando sus fotos. Y no sé. Pues si a ustedes les gusta esto. Yo lo seguiré haciendo. Subiendo más contenido. Mis panas. Y bueno. Vamos a ver. Que otra foto podemos hacer. Porque igual. Son muchas las que tiene. Y personalizarla es muy difícil. La verdad. Pero vamos a ver. Bueno amigos. Entran el personaje de nuevo. Y bueno. La siguiente foto. Es así. Con este mismo look. Y bueno. Ay. Se me cayó el girasol. Bueno. Aquí estoy con el girasol. Y bueno. Él. Está así. Está como así. ¿No? Está como una bolita aquí. Bueno. Obviamente. Yo no soy Bad Bunny. Y ya le queda súper bien. La verdad. Pero bueno. Intentamos hacer la foto. Y bueno. Al final. Le voy a dejar una recopilación. De todas las fotos que hicimos. Y voy a hacer otra. En este momento. Que. Con la misma rosa. La misma en el girasol. Y vamos a ver como queda. Yo se la voy a enseñar a mi pan. No se olviden. Darle like. Suscribirse. Si les gusta mi contenido. Amigos. Y seguirme. En mi Instagram. Como. Barça Christopher. O Christopher Alejandro. Y en mi TikTok. ChristopherAlejo7. Así estoy en TikTok. No se olviden suscribirse. Estaré saludando a toda la gente que comente. Y bueno. Vamos a ver otro video. Otro. Vamos a hacer otra foto. La otra foto mis panas. Y bueno. No se si se lo hago con la misma gafa. O con otra. Tengo muchas gafas la verdad. Vamos a hacerlo con esta. Con esta mismo. Bueno. Esta como así. Esta así. Esta como de lado. No. Así. Bueno. Ya la capturé. Ya está. Bueno. Espero. Ustedes vean la foto. No se como voy a editarlo. Pero les voy a poner la foto por ahí. Bueno. Ya está la otra foto. Si les está gustando el video. Suscríbanse. Tengo muchas gafas la verdad. También tengo esta. Que es un poco de motociclista. Tengo esta. Que es un poco más grande. Me cuesta otra. Que es como la última. Y bueno. Tengo esta. Bueno amigos. Ya me salió el personaje. Ahora sí. Vamos a hacer una sin mascarilla. La verdad. O sea. Está sin gorra y sin lentes. Esta es para una revista. Creo que es de los Rolling Stones. Y bueno. Es una revista de otro país. Bueno. Ahí está la con la mascarilla. Bueno. Ahí ya se la pone. Pero está así. Está como así. Está como viendo por un lado. Así. No sé cuál poner. Cuál poner en la miniatura. La verdad. Pero bueno. Ya está quedando. Bueno amigos. Bueno. Aquí va a quedar la foto. Terminada. Y bueno. Bueno. Esa es otra foto. No sé. No sé cómo habrá quedado. La verdad. Y bueno. Aquí estoy con mis gafas. Mis panas. Dejen en los comentarios. Dejen en los comentarios. Cuál es la foto que les ha gustado más. Y yo les estaré respondiendo. Ya saben. Mis brothers. Mis panas. Mis ñanos. Y bueno. Vamos a ver qué otra foto hacemos. Pues ya sé cuál es la otra foto que vamos a hacer. Y bueno. Para esta foto. No necesito mucho. Lo que necesito es sacarme la borra. Peñarme un poco. Para los lados. Y usar las gafas. Creo que son estas. Vamos a ver si son estas. Sí. Bueno. Metámonos en el personaje. Y hacemos esto. Aquí lo que voy a hacer es la foto. Tengo que hacer esto. No me quedé yo guardado. Que es mi lengua. Bueno. Voy a tratar de hacer. Bueno. No sé si me habrá quedado. Pero bueno. Lo intenté amigos. Y bueno. Espero. Espero que esta foto me haya quedado bien también. Porque todos toman su trabajo. ¿No? Estoy buscando las mejores fotos. Para hacerlas igual. Vamos a decir bien. Pues ya sé cuál es la otra foto que vamos a hacer. Y bueno. Para esta foto. No necesito mucho. Lo que necesito es sacarme la borra. Peñarme un poco. Para los lados. Y usar las gafas. Creo que son estas. Vamos a ver si son estas. Sí. Bueno. Metámonos en el personaje. Y hacemos esto. Aquí lo que voy a hacer es la foto. Tengo que hacer esto. No me quedé igual. Es mi lengua. Bueno. Voy a tratar de hacerlo. No sé si me habrá quedado. Pero bueno. Lo intenté amigos. Y bueno. Espero. Espero que esta foto me haya quedado bien también. Porque todos toman su trabajo. Estoy buscando las mejores fotos. Para hacerlas igual. Vamos a decir bien. Y bueno. Mis panas. Mis ñaños. Mis brothers. Bueno. Voy a hacer la última. Para que vean que esto no tiene ni trampa. Ni cartón. Voy a hacer la última foto. La verdad es que. Ya he hecho. Algunas. La verdad. Vamos a ver como queda esta. Poner esta. Bueno. Espero haya quedado. Bueno amigos. Eso es todo. Espero hayan visto el video hasta aquí. Y bueno. Bueno. Les voy a dejar a continuación una foto. Y como quedó. Y bueno. Espero. Ustedes vean el video. Se suscriban y comenten mis panas. Y bueno. Hablando un poco de Bad Bunny. Como todos saben. Va a salir en una película. ¿No? Y bueno. Esa película es muy esperada. La verdad. Vamos a ver como le va. Si sale bien. Todo bien. Sale todo bacán. Mis panas. Bueno. Yo soy fanático de su música. Como todos saben. Mi música favorita es. Sí. Es. El. Una vez. Se llama. A tu merced. También. La santa. Otra música es. Haciendo que me amas. Otra música es. Otra música es. Te mudaste. Bueno. Estas músicas son muy buenas para. Para mí. O sea. Pero yo pasé por un estado de excepción. La verdad. Hace unos años. Y la verdad. No lo he podido superar. Pero bueno. Poco a poco lo supero. Y gracias a ustedes. Que me están apoyando. Viendo los videos. Yo lo voy superando. ¿No? Y bueno. Espero sigan viendo mis videos. Y se suscriban. Quiero que se suscriban más gente. Y hago estas cosas. Como para ustedes. ¿No? Para que ustedes se alegren un poco. Y yo también. Un saludo a mis panas. Un saludo desde Sudamérica. Ya saben. Que tienen que vivir la vida alegres. Contentos. Y. No importa. Si no tienen una novia. Pronto les llegará. Llegará la indicada. Y bueno. Hay que saber esperar. Y bueno. Un saludo.